Y como ella nos estaba contando las intermitentes lluvias registradas durante las últimas horas, han afectado diversos sectores del condado Miami-Dade. Victoria Joseph se encuentra a esta hora desde el oeste de Callalía y nos tiene más información. Victoria, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes. Calles y vías colapsadas debido a las constantes lluvias han sido el escenario desde este jueves en horas de la tarde. Los residentes de este campo de tráiler ubicado en la ciudad de Jallalía ya empiezan a sufrir los estragos del agua. Fuertes lluvias y tormentas eléctricas severas provocaron cortes de energía e inundaron vías desde el jueves en la noche en Miami, Miami Beach y otros sectores del condado Miami-Dade. Varios conductores quedaron atrapados en las calles y decenas de residentes se quedaron sin electricidad en áreas de la playa. La lluvia se ha convertido en la principal amenaza para quienes residen en este campo de tráiler ubicado en la avenida 14 y la calle 29 del oeste de Jallalía. Y es que a pocos minutos de empezar la llovizna, las inundaciones empiezan a crecer. Mira, mira cómo está esto, esto es un mar. Yo con mi carro, mi carro es grande, tú sabías, yo iba a llevar a un amigo a su casa ahora porque no puede pasar. Tendría que buscar un bote o algo de eso para ir a su casa. Aquí viven personas, aquí no viven animales, ¿me entiendes? Y entonces hay cosas en la construcción que se hacen y se resuelve el problema, pero no le importa nada de lo que viven aquí. Pero con que sea continuo el agua, media hora o una, ya enseguida sube el nivel. Pero antes nada, estaba dos o tres días, ahora está mejorcito con respecto al drenaje, pero sigue llenándose cuando llueve. Ante calles inundadas y constantes lluvias, esta es la recomendación que hacen las autoridades. Le pedimos que si ve agua estancada, ya sea si va conduciendo o si va caminando, nunca es buena idea caminar o conducir en áreas inundadas, ya que el agua puede estar mucho más profunda de lo que parece y además usted tampoco sabe qué clase de peligros pueden estar escondidos debajo de esta agua, tales como escombros, superficies de carreteras arrasadas o incluso cables eléctricos, los cuales pueden ser muy peligrosos. Daniel, nosotros por supuesto estaremos pendientes de todo lo que ocurra con las lluvias en el condado Miami-Dade. Por ahora retorno al pase contigo al estudio.